No recuerdo bien si la pasaban en época navideña o en época de Halloween, pero nunca me la perdía. Solía ver mucho las repeticiones de la serie animada y pues verlo en live action simplemente me encantó. Hay una chica en mi cama. ¡Sí! ¡No! Eso es pecado. ¿Qué pasará? No se pierda. ¡La próxima secuencia! Y ya llegamos, ¿qué tal Miss Bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. Casper, o Gasparín, en cristiano. La historia comenzó con unos pirañitas entrando a una casa abandonada. Los espeluznantes rumores alrededor de esta los invadió de miedo. Una vez dentro, se apresuraron a tomarse una foto. ¡Yo la tomo! ¡No, yo! ¡Pero si yo gané en Free Fire! Alguien más presionó la cámara. ¡A la Wimba, un fantasma! Gritaron los chibolos mientras corrían aterrorizados. Carrigan Crittenden, una arrogante empresaria, estaba más arrogante que nunca tras haberse enterado de la miserable herencia dejada por su difunto padre millonario. O sea, ¿una mansión frente al mar? Mejor no me hubieras dejado nada, viejo mezquino, manjas. Decía la pituca en pleno berrinche arrojando los papeles al fuego. No obstante, gracias a su asistente Dips, descubrió un mensaje. ¿Había un tesoro escondido? Alucina, yo sabía que valdría la pena ese cuchitrí. Concluyó Carrigan sin perder el tiempo. Era una noche lluviosa. Su asistente Dips abrió el paso e ingresaron. De pronto, una voz les dio la bienvenida. Hola, ¿quién es? Ellos no dejaban de exigir al invasor que diera la cara. Luego de tanta insistencia, este accedió con la única condición de no gritar. Pero... Hola, soy Casper. El escándalo solo empeoró la situación en el sitio, pues otros tres fantasmas la habitaban. Kekka, Tony y Gonzalo... Aguanta, no, no, no. Ellos son de otra serie. Pero también penaban muy bonito. ¡Ala! Carrigan no pensaba rendirse, no, no, no. Por lo contrario, intentó resolver el problema con un exorcista. No funcionó. Con un cazafantasmas. Tampoco funcionó. Y de forma extrema, demoliendo la casa. Naca la pirinaca. Durante estos fracasos, Gasparín no podía dejar de sentirse solo y triste. No deseaba espantar a nadie. Solo tener un amigo con quien hablar. Aquella noche vio algo que llamó su atención. Un anuncio del psiquiatra de muertos, James Harvey. Él viajaba por todo el país junto a su hija Kat, buscando liberar almas en pena. Gasparín quedó flechadazo de la muchacha. El amor a primera vista le dio una gran idea. De inmediato visitó a la señora Carrigan para mostrarle dicho comercial. ¡Bingo! Ella en cuanto escuchó el eficiente trabajo de James, decidió contratarlo. La relación entre el psiquiatra y su hija no era tan buena que digamos. Kat odiaba viajar cada cierto tiempo. Nunca lograba acostumbrarse a la comida, a la escuela y en especial a sus amigos. Además no creía en eso de los fantasmas. Pensaba que su padre quedó desquiciado tras la muerte de su madre. Tu mamá aún es un fantasma. Tiene asuntos pendientes, sé que está por allí, lo sé. Solía decir él. Buscando amistarse con ella, le hizo una promesa. Y si no encuentro lo que estoy buscando, se acabaron las mudanzas y los fantasmas. Hecho. Hecho. Horas más tarde llegaron. La primera impresión de Kat hacia Carrigan fue la esperada. Aparte de espesa, era impaciente. Le dijo a su padre que deseaba resultados muy prontos. No años ni meses, tampoco semanas. O sea, Hello quería el problema resuelto en tan solo días. Gasparín se emocionó al verlos allí dentro. Más que todo estaba ansioso por comunicarse con Kat. Hay una chica en mi cama. ¡Sí! ¡No! ¡Eso es pecado! Eh, parece que el fantasmita ya era puberto. Como sea. Mientras desempacaba sus cosas, creía ser oportuno. Por desgracia. ¿Hola? Lo de siempre. Tal vez si la despertaba con un poco de agua funcionaría, pero... La misma guá. Rápidamente, Kat le comentó a su papá sobre aquel espíritu chocarrero cabezón. Él aún incrédulo buscó por aquí y por allá, hasta que de pura suerte lo encontró. Hijo del tunche, Santa Rosita te reprenda. Esto es un enorme logro, murmuró el psiquiatra mientras ponía a salvo a su hija. Gasparín, por su parte, terminó preocupadísimo al escuchar la llegada de sus tíos arborotadores. Látigo, Gordy y Tufo. Quiso impedir que se enteraran de los inquilinos, aunque no lo logró. Ellos eran realmente terroríficos. No contentos con esto, tomaron posesión del cuerpo de James, convirtiéndose en distintas celebridades. Clint Eastwood, Rodney Dangerfield, Mel Gibson y el guardián de los cuentos de la cripta. De quien tenemos video en el canal, eh. Digo, solo digo. La tortura continuó y continuó, hasta que James se agarró a desatorador limpio contra paraguazos. Kat, ayudada por Gasparín, llegó para presenciar la victoria de su padre con una aspiradora. Al día siguiente, la niña volvió a encontrarse con el pequeño fantasma. Por favor, no grites o despertarás a mis tíos, no te lastimaré, dijo Gasparín. Ella decidió confiar en sus palabras y pasó a tomar el desayuno que había preparado. Al cabo de unos minutos llegó el suegro, digo, el doctor. Y al cabo de más minutos, los tíos. Ellos exigieron mediante gritos y maltratos a Gasparín su comida. Kat no lo soportó y salió a defenderlo. Ustedes son rep... ¡Gracias! ¡Vete al... ¡Sárguense de aquí! ¡Vete a la... ¡Muere! ¡Muere! En fin. En la escuela, a Kat no le ayudó mucho ser la chica nueva. Pero el vivir en la vieja mansión abandonada sorprendentemente sí. Pues el lugar resultó perfecto para el próximo evento de Halloween. A todo esto, Gasparín andaba cobrando venganza de los burlones. Por otro lado, el doctor intentó iniciar el proceso de liberación en los tíos. Pero acabó siendo manipulado por ellos con la esperanza de que volvería a ver a su esposa. Lo cual, por obvias razones, fue una broma cruel. ¡Mi vida! En estos días, Gaspar se sintió inferior ante un niño que pudo invitar al baile a Kat. Aunque él lucía... Sospechoso. El fantasmita envió señal tras señal para proponerse como el indicado. Sin embargo, debido a su naturaleza actual, ella no lo consideraba así. Pese a esto, esa noche tuvieron una conversación de amigos y pudieron conocerse mucho más. Espera, no nos pongamos tan sentimentales. Gasparín le confesó que no podía recordar nada de su pasado. Tal vez como era un fantasma, la vida ya no tenía el mismo valor. Dicha conclusión dejó pensativa a Kat. Si su mamá también era un fantasma, entonces... ¿La estaría olvidando? ¿Y qué vas a empezar con esas cosas sentimentales? Luego de darle un beso fantasmal más frío que poto de pingüino, Gasparín se quedó a su lado. Más adelante, ella le preparó una linda sorpresa. Desempolvó las cosas que alguna vez pertenecieron a su familia. Entre ellas, el vestido de su mamá y un viejo trineo. Caspar entonces recordó. El trineo fue un regalo de su padre. En aquellas fechas nevaba mucho. La emoción lo hizo desobedecer y jugó durante horas y horas afuera. Por la noche hizo aún más frío y se enfermó. Tras fallecer, no pudo descansar en paz. Al ver el sufrimiento de su familia, se quedó para acompañarlos. Este es el peor día de todos mis días. De pronto, Kat descubrió las antiguas notas sobre el invento de su padre. Una máquina para traer a los del más allá más para acá. Sin perder el tiempo, fueron al laboratorio. Carrigan y Dips, que andaban merodeando por allí, se enteraron del asunto y los persiguieron. El camino fue innecesariamente largo y nada práctico. Cuando por fin llegaron, los niños descubrieron, además de la caja fuerte, el líquido especial que activaba la cámara de resurrección. Para su mala suerte, la empresaria interrumpió el procedimiento. ¿Casper? ¿Ya estoy vivo? Los codiciosos no tuvieron en cuenta algo. Si deseaban hacerse millonarios con aquel invento, ¿quién sería el fantasma para probar su eficacia? Solo existía una forma de resolverlo. ¡Morocampus! La seño entonces murió. ¡No es cierto! Pero sobrevivió. Más bruja que nunca. Mientras tanto, los tíos de Casper tramaban acabar con el psiquiatra para convertir el trío fantasmal en un cuarteto. Aunque no contaron con que las palabras de un borracho cambiaría su opinión. James ya no pensaba expulsarlos, sino que los ayudaría para que se queden en la casa. La promesa se fue a la misma mierda, ya que no vio una zanja y se murió. La loca Carrigan estaba de regreso con el fin de hurtar el tesoro y regresar a la vida. El timbre sonó. La clase había llegado para el baile. Paralelo a esto, en plena discusión, Carrigan terminó de enviar a Júpiter a Dips. La arrogante empresaria Pituca había ganado. Al menos eso pensó. Porque con un juego de palabras, la dupla consiguió que ella declare no tener asuntos pendientes en la tierra. Lo que significaba... ¡Maldición! Win-win para los chicos. Estaban a punto de cumplir su gran sueño. Por desgracia, su padre llegó. Y no borracho ni mortal, sino como un espíritu chocarrero muy estúpido y torpe. Afortunadamente, el símbolo de promesa y las lágrimas de su hija lo hicieron recobrar la cordura. Casper la apreciaba tanto que no quería verla sufrir. Así que cedió su deseo más valioso. Al cabo de unos segundos, el doctor regresó a la vida sano y salvo. Cat no sabía qué decir. Se sentía muy alegre y apenada al mismo tiempo. La fiesta había comenzado. Los tíos se hacían de las suyas arruinando el plan del mocoso y la niña antipática. En aquellos instantes de tristeza, el pequeño fantasma recibió una visita especial. La mamá de Cat estaba muy agradecida con él por su noble gesto que decidió concederle su deseo. Regresar a la vida, aunque sea por unas horas. De esta manera, Gasparín tomó valor y fue a verla. La confusión invadió a Cat. Ella pensaba, ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé. Bueno, no pensaba eso exactamente, pero da igual. El doctor James también se reencontró con su querida esposa. Ella le aclaró que no debía buscarla. No tenía ningún asunto pendiente. El precioso amor que su hija y él le habían brindado en vida fue suficiente para que pudiera descansar en paz. Entonces, ¿cómo fue capaz de manifestarse? Te preguntarás, estimado joven señorita. Aunque usted no lo crea de Ripley, el trío de fantasmas había cumplido su palabra. Cuando el reloj marcó las 10, ella regresó al otro mundo y Casper que pudo robar un beso a Cat a su forma fantasmal. Aún así, la rumba no había terminado. Curiosidades Casper, o el fantasma Gasparín para los nostálgicos, fue dirigida por Brad Sieberling en 1995. Está basada en la famosa serie animada Gasparín, el fantasma amistoso, aunque con una interpretación más oscura del concepto. Pues aquí se llega a saber el apellido de Casper, McFadden y la causa de su fallecimiento, Neumonía. Contó con un presupuesto de 55 millones de dólares y una recaudación de 287.9 millones alrededor del mundo. Este gran éxito posibilitó la producción de tres secuelas realizada para formato DVD, sin ninguna conexión a la primera entrega. A pesar de la taquilla, la crítica fue mixta. Algunos dijeron que tenía una historia familiar sin mucho sabor y que abusaba de los efectos especiales para llenar esos vacíos. Otros que dentro de su simpleza podías encontrar un interesante mensaje filosófico sobre la muerte y el duelo. Casper es el primer largometraje en contar con un personaje principal 100% creado por efectos visuales en computadora. En la escena del espejo se dice que las apariencias mortales son las que tuvieron los tres tíos fantasmas. Látigo Eastwood, Gordy Dangerfield y Tufo Gibson. El guardián de la cripta no cuenta. El término Casper es una antigua palabra semita que significa tesorero. Hace referencia a su labor involuntaria como guardián del invento de su padre y del cofre. Tras su estreno se planeó una secuela directa con los mismos actores. Por desgracia, tanto Christina Ricci y Bill Pullman estuvieron ocupados con otros proyectos. El largometraje entonces pasó a transformarse en la serie animada de 1996. Sobre su doblaje en Latinoamérica, Casper contó con la participación de Rigoberto Jiménez el fantasma Gasparín. Es una noche hermosa y creí que podría ser divertido cenar a la luz de la luna. Laura Bustamante Kat Harvey Imagina, trata de explicar la terapia de la otra vida a estudiantes de secundaria. Rubén Trujillo como Látigo ¡Vaya trozo de sábana! No tratarás de evitar que entremos a la casa, ¿verdad? ¡No! Juan Zadala Gordy Y Alejandro Vargas Lugo como Tufo Aunque las cintas son bastante muertas. Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo, mi bro. Por esto y muchas cosas más... ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!